Ya no es más jugador, es manager, hizo su trabajo de manager hoy, digo, lo convenció Ignacio Piatti, le charló a Ignacio Piatti sobre la posibilidad de volver. Sí, no es convencer, sino él sabe que tengo muchas ganas de venir acá, del club, sabe que San Lorenzo me abrió las puertas en su momento y bueno, tengo ganas, me queda un año más de contrato allá, pero él sabe que después más adelante, obviamente, que quiero las ganas de volver, están. También que te generó volver a compartir aquel equipo, jugaste con muchos, jugaste hoy mismo con el Pichi Mercier, con Ortigosa, con Nacho Piatti y el reconocimiento y el aplauso grande de la gente también. La verdad que me puso muy feliz, me puso muy contento el cariño de la gente y volverme a encontrar, como vos dijiste, con compañeros de hace un par de años que la verdad que nos seguimos llevando muy, muy bien. Por último, y recién se lo comentabas a un colega, estás cómodo, decías en Brasil, acá te quieren mucho, pero la realidad es que allá también, ¿cuál va a ser la situación de Kahneman para el 2019 que se viene? Mirá, la verdad no tengo idea, yo estoy muy feliz en Gremio, no sé, tiene que pasar algo, tiene que pasar algo muy, muy, muy raro, pero la verdad que estoy feliz allá y la gente me quiere y después veremos qué pasa en el futuro. ¿Cuál es la distancia del presente de San Lorenzo? Y cuesta, 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 la verdad que cuesta porque está en plena adaptación, técnico de nuevo, vamos a ver, vamos a rezar para que el año que viene salgan las cosas bien y bueno, cómo no te ilusionás con un técnico como el Mirón, ¿no? ¿Te gusta el Mirón? Sí, obvio, me gusta lo que plantea, el estilo de juego que tiene, entonces nada, cómo no te ilusionás con esto. ¿Te gustaría volver para jugar la Copa de Libertadores? Y la verdad que, cómo no voy a querer volver, en mi casa, pero hay que ser consciente, estar tranquilo de que está difícil.